8, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 Y en este momento seguimos disfrutando El carrito de compras selecto ¿Quién se llevará el carrito hoy? Gracias a Selecto, gracias Puerto Rico por su apoyo Ya llevamos más de 40 años sirviéndole a nuestra comunidad 36 tiendas con más artículos Y el mejor precio con el mejor delis Juguete para mascotas La mayor variedad de artículos Los mejores cortes de carne Marico, mira, Supermercado Selecto Como en Supermercado Selecto Apoyamos la agricultura local Puedes encontrar la más amplia variedad de vegetales Fruta, café, quesos Todo hecho en Puerto Rico Para una empresa 100% puertorriqueña Y ahora más que nunca Selecto Easy Shop Una plataforma que te permite hacer tus compras online Para recogido en la tienda delivery Por todo esto y mucho más Puerto Rico, gracias Mira, a mí me encantaría que hoy, en serio Hoy se lleven el carrito de compras Y como a mí me encantaría que hoy se llevaran el carrito Yo voy a traer, señoras y señores Las personas más queridas De aquí, de Telemundo Para que se lleven el carrito de compra Fuerte el aplauso Para Jorge Rivera Nieves ¡Qué emoción estar aquí! Qué chévere, muy bien Bienvenido, mira, Sugeir Jorge, es un honor Un placer que ustedes estén aquí con nosotros Para nosotros también Gracias por estar con nosotros Súper divertido El programa maravilloso Lleno de energía De entusiasmo Sano Entretenimiento Para la familia Que es lo que necesita el país Jorge, ¿cuántos años tú llevas ya aquí en Telemundo? 42 42 ¡Wow! 42 años Ahí Suge, ¿cuántos tú llevas ya? Voy a cumplir ya 5 años aquí en Telemundo ¿5 años? Sí Mira Pero en los medios lleva ya como 15 Sí, ya en los medios de comunicación son como 15 años Pues mira chicos, yo los traje aquí hoy Porque una chica o un chico en su casa Desde su pueblo Ajá Tenga una llamada telefónica Y vamos para el carrito de compra Muy bien Y yo quiero que ustedes hagan que la chica o el chico Se lleve ese carrito repuesto de compra Muy bien, muy bien Perfecto, yo vine lista, mira, en flat Muy bien ¿En flat? Sí Así que vamos para el carrito, vamos para el carrito Venga, si quieres Vamos Oye, tú sabías que a mí me encanta mucho este programa, ¿verdad? Sí, me lo dijeron Perdiste Ay, porque a Sugein le gusta el sí, el no A ella le encanta el juego del sí, el no A yo lo hicimos y quedó súper bien Jole, ven para acá, mi amigo ¿Cómo no? Mira lo que vamos a hacer Ajá Ajá Vamos a empezar con Sugein Las damas primero Muy bien Sugein Vamos a ver a quién tenemos el ina Hello, buenas noches Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Hola, bien, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Ana Ruiz Ana, ¿de qué pueblo? Carolina De Carolina De Carolina, Ana, bienvenido a Puerto Rico, Ana Ana, tengo a Sugein y a Jorge Rivera Nieves aquí con nosotros Ajá Vamos a comenzar con Sugein para que lance el carrito por ti Si Sugein logra que el carrito llegue allá en la marca completito, ahí llegue ahí Tú te vas a llevar la compra desde tu hogar ¿Estás lista, mi amor? Sugein, ¿estamos listos? Estoy lista Claro, vamos a ti Vamos a ti, Sugein Dios mío Sugein, voy a ti Te sostengo el micrófono por aquí Muy bien Sugein, a la cuenta de tres, ¿está bien, mi amor? Muy bien ¿Estás lista? Claro Claro Estaba aprendiendo Muy bien Oye, Sugein, a la cuenta de tres Por el carrito de compra por mi amiga allá en su casa Sugein, voy a ti Sugei, 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 Sugei A la una A la dos Y a las tres Zúmalo, Sugein Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Va bien, va bien, va bien Se lo llevó ¡Felicuna en acción! Gracias Se llevó otra llamada Espérate Jorge Espérate, ya tenemos un carrito ya Sugei se lo llevó Se lo llevó ¿En serio, bruto? ¿Verdad, Jaycei? Espérate, espérate ¿Verdad que lo hizo sola? Solita Se llevó, se lo llevó Así que le toca a Jorge, Jorge Dale, Jorge, tíralo rapidito Muy bien Bueno, espérate, George, George La chaqueta, la chaqueta, la chaqueta Quítate la chaqueta Ahí está, Jorge Rivera Nieves Señores, señores Enrolla el manga ¿Estamos listos? Está bien, pues dale, vamos Ok, Jorge va a participar Porque alguien en su casa Daisy Jorge por Daisy Daisy Jorge, a la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Dale, Jorge ¡George! 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 ¿Yosila de qué pueblo? Bayamón De Bayamón Y por aquí tengo a Gloria De qué pueblo? De Morobis Gracias a las chicas Mira, llegó el momento de demostrar que tú, tú y todos Y todo Puerto Rico gana con Lotería Electrónica Hoy como todos los jueves vamos a ver quién se lleva los mil dólares de la promoción de verano De Lotería Electrónica Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego Y por los más de cien mil dólares en premio que tiene la promoción de verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica Para más detalles de esta promoción visita la página de Facebook de Lotería Electrónica Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiado de cinco dólares o más Chicas, este es el juego Una de ustedes dos se va a llevar hoy mil dólares en efectivo Ok, este es bien fácil Stephanie, dale por ahí Mira lo que vamos a hacer, chicas, atención Este juego se llama La Muralla Ok, tú Gloria le vas a dar a uno Y después empiezas tú, sigue dándole Ok, tienen que tumbar uno cada una Después que toquen un bloque tienen que darle y darle a ese bloque hasta que caiga Después que cojan uno es ese mismo La de ustedes dos Que tumbe la bandeja de globos Pierde La persona de ustedes dos Que tumbe la bandeja de globos Perdió ¿Quién va a empezar? ¿Tenemos alguien que va a empezar de ustedes dos? Ok, Lucila, empezamos contigo Comenzamos, señores y señores La Muralla por mil dólares Dale, Lucila Esta chica le da Esta chica le da duro Ahí va, mira cómo va por aquí atrás Mira cómo va por detrás Ahí está, ahí está Te toca, mi amor Dale, Gloria Ahí está, muy bien Oye, estas chicas están Van a las millas Qué bueno Ahí está Qué bueno que vamos rápido hoy Eso es Esta muchacha está agresiva Por mil dólares la que tumbe la bandeja Túmbalo Ok, no importa No va a sonar Vámonos, Gloria Ahí se fue el carro Guayau Ok Dale, Gloria Esta muchacha va rápido Gloria, si se cae la bandeja Perdiste Y mi amiga Lucila gana Muy bien Esta nena va rápido Ellas vinieron dispuestas A llevarse los mil dólares En la muralla Ahí está Gloria, te toca Gloria Gloria, te toca Ahí está, Gloria Ahí está, Gloria Gloria, si tumbe la bandeja Se acabó esto Y mi amiga se lleva los mil dólares Lucila Lucila viene peligrosamente Señoras y señores Mil dólares Una de ellas dos Se va a llevar los mil dólares En efectivo Gracias a Lotería Gloria electrónica Gloria Te toca, Gloria Mira, Gloria Aprovechando ahí Aprovechando ahí Dale, Lucila Esta línea de abajo No vale O cualquiera de otro Está bien Para ninguna de las dos Está bien La línea de abajo No vale Esta muchacha Esta muchacha Esta muchacha Esta muchacha Esta muchacha Esta muchacha Ay Lucila si la tocas tiene que seguir No la tocaste Así que puede seguir con otra Dale Señoras y señores Señoras y señores Mil dólares En juego Una de ellas dos Se va a llevar los mil dólares Muy bien Mira Estas chicas Yo creo que tienen Una muralla En su casa Ellas tienen Una muralla En su casa Lucila Te lo juro Que yo creo Que ellas tienen Una muralla En su casa Practicando Dale, Lucila Ay Cuidado Si se cae la bandeja La que tumbe la bandeja Perdió Dale, Lucila Y arraya, Lucila Lucila La que tú quieras Dale, Lucila Dale, Lucila Viene Dale, Lucila Se fue Se fue Dale, Gloria Ahí viene, Gloria Ay, Gloria Cuidado Esto se está poniendo Interesante Señoras y señores Mil dólares En juego Mil dólares Ahí viene Lucila Me voy, Lucila Oye, Lucila Es brava Lucila Mira, Lucila Es brava De verdad Gracias A Lotería Electrónica Mil dólares Gloria Gloria te toca Ahí viene Gloria Ahí viene Gloria Ahí viene Gloria Piénsalo bien Ay 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 Lucila se llevó Mil dólares Lucila te llevaste mil dólares ¡Son buenos! ¡Se llevó mil dólares, señoras y señores! ¡Muchas felicidades! ¡Y rebuena que Puerto Rico gana por Lotería Electrónica! ¡Mil dólares efectivos! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto Puerto Rico gana! ¡Sigue votando por el más likeado en telemundopr.com! ¡Ya regresamos! ¡Dinero! ¡Dinero!